¿Qué es el diputado local? Un gran gestor y un gran político. Recordemos también que en Santana y en Mimilulco vamos a tener nuestra primera estación del tren interoceánico. Esto nos obligará a sacar la primera ruta turística. No podemos tener un municipio grande sin seguridad. Por ello, dentro de los primeros días de nuestro gobierno, vamos a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que inicie con la certificación de los elementos encargados de la seguridad de los huejotzingas. Haremos una inversión histórica en alumbrado público, así como la adhesión del municipio que será de los primeros al mando único que encabeza nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta, y que también trabajaremos en coordinación con nuestra próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. También comentarle que pusimos nuestro granito de arena, puesto que el municipio de Huejotzingo tuvo un incremento del 21.2 en presupuesto para el 2024. Es decir, estamos hablando de casi 60 millones de pesos. Claro que colaboramos y claro que nos preocupamos por la seguridad de los huejotzingas. Nada más preguntarle, candidato, con respecto a Casa Sara. Me llama la atención que sepa a profundidad lo que está pasando ahí. Yo espero que no existan temas políticos detrás de todo esto. Trabajaremos en coordinación y nos sumamos con nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta, al plan hídrico, porque todos prometen agua, pero no nos dicen cómo le van a hacer. Necesitamos un estudio para saber el nivel de agua de los pozos y cuántos años nos va a alcanzar con el crecimiento poblacional que tenemos. Y también tenemos que conocer cuánto tenemos que invertir en infraestructura. Esto nos va a llevar a un tercer punto, que es lo importante. Qué políticas públicas ambientales y de sensibilización tenemos que hacer para traer más agua cuando se sequen nuestros pozos. Y esto nos va a llevar a acciones en concreto del gobierno, que es pondremos un alto a todas esas empresas patito, que por años se han dedicado a contaminar Huejo Tzingo y el Atoyac, sin importarles la salud de los poblanos. También implementaremos nuevas fuentes de abastecimiento de agua por medio de sistemas de captación de agua de lluvia. Tenemos que entrarle también a la Agenda 2030. Huejo Tzingo tiene que decirle no a las improvisaciones y no a los que siempre quieren vivir del erario. ¡Gracias!